Dejar de usar el cubrebocas en espacios abiertos y cerrados pronto podría ser una realidad para el estado de Michoacán. Esto luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, Hugo López-Gatell, anunciara que ya no es necesario el uso continuo del cubrebocas. En tanto, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, externó que en próximos días se estará derogando la ley del uso obligatorio, determinación que calificó como excesiva. Un tema vamos a mandar, si ustedes recordarán, el gobierno anterior mandó una iniciativa de ley. Entonces, en ese sentido, existe una ley de uso obligatorio del cubrebocas, lo que siempre señalamos que era excesivo, porque ahora tenemos y ya sesiona el Consejo de Salud, vamos a mandar la iniciativa de ley para, precisamente, derogar, abrogar dicha ley y que sea a través de, ahora sí que de decretos del Ejecutivo acompañado de salud, como debe ser, como marca la Ley General de Salud, para el tema del cubrebocas. ¿Cuándo se enviaría la iniciativa? Va a sesionar, en los próximos días, ayer lo comenté con el secretario de salud, el doctor Elias Ibarra, para mandar la iniciativa. El mandatario estatal refirió que, aunque la pandemia del COVID-19 sigue, el número de contagios es muy bajo, lo que permite tomar nuevas medidas para su contención. Por ello, el Consejo Estatal de Salud estará sesionando a la brevedad. La pandemia sigue, todavía la Organización Mundial de la Salud no ha hecho la declaratoria de que la pandemia ha llegado a su fin. No, sigue, pero en momentos como este, donde el número de contagios es muy bajo, donde la cuarta ola ya hace algunos días o semanas que prácticamente dejó de tener efecto, pues, digamos que en lugares públicos ya no es obligatorio el uso de cubrebocas. Tenemos aquí en Michoacán el tema de la ley, entonces tenemos que modificar la ley o derogarla. Bedoya Ramírez no especificó cuándo se realizaría esta modificación a la ley, ni tampoco señaló si el uso de cubrebocas se erradicaría por completo. Sin embargo, dijo se apegarán a lo que determine la Federación en materia de salud. Con imágenes de Josué Vidales, informó para Noti13 a Mayrani Gutiérrez.